...con el siguiente punto del orden del día. Pasamos al punto 7 del orden del día. Moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación... ...del mantenimiento y remodelación de la actual estación de ferrocarril... ...de Cartagena como estación para llegadas y salidas del AVE... ...formulada por don Antonio Guillamón Insa del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción... En nombre del grupo parlamentario proponente tiene la palabra el señor Guillemón Incha. Señor presidente, señorías, no creo que sea necesario explicar en esta Cámara la importancia que para Cartagena tienen los edificios de estilo modernista que, como saben perfectamente, se encuentran diseminados por toda la ciudad. Un estilo que forma parte de su historia y que fue símbolo de desarrollo y progreso de la época a finales del siglo XIX, siglo en el que Cartagena vivió uno de sus periodos de mayor esplendor. El Palacio de Pedreño, la Casa Maestre, el Palacio de Aguirre, la Casa Ayacostera, el Gran Hotel, el Palacio Consistorial y, como no, la estación de ferrocarril son solamente algunos de los ejemplos. Y es a este último edificio al que quiero referirme en el día de hoy. La estación de ferrocarril, como conocen ustedes perfectamente, fue construida por Víctor Beltrí entre los años 1906, quiero decir, y 1907. Está localizada al este de la ciudad y se llega desde allí al centro en cinco minutos, cerca también de la terminal de autobuses y muy cerca de la estación de ferrocarril de Vía Estrecha. Pero hoy, este edificio emblemático del modernismo se encuentra en unas lamentables condiciones por su abandono más absoluto. Desde hace tiempo vienen sucediéndose desprendimientos de cascotes de gran tamaño, caídas de azulejos, roturas de cristales, puertas oxidades o solares con maleza y suciedad, que, como nos podemos imaginar, causan una imagen decepcionante en un inmueble que ha sido catalogado, señorías, como bien de interés cultural. Ante esta situación, es verdad que ni la comunidad autónoma ni el Ministerio de Fomento han mostrado interés alguno por salvaguardar el edificio, que además presta servicio a gran cantidad de viajeros que ven cómo se deteriora poco a poco sin que se perciba la menor disposición para poner una solución. Y bajo nuestro punto de vista, es consecuencia directa de las políticas del señor Rajoy que castiga a esta región también en las infraestructuras. Y decir también que no hay que olvidar que el Gobierno regional del Partido Popular es cómplice con esta situación porque no han reivindicado las inversiones necesarias, las que corresponden, para mejorar las instalaciones ferroviarias y de los retrasos en la llegada del AVE a nuestra región y, en particular, a Cartagena. Desde el Partido Socialista hemos denunciado en múltiples ocasiones las condiciones en las que se encuentran la estación y la necesidad de un plan de remodelación que la actualice y la convierta en un edificio capaz de llevar a cabo un servicio de calidad a los usuarios de este modo de transporte, como sucede en el caso de la estación de Cartagena. El Gobierno municipal también ha listado a ambas Administraciones a poner fin a una situación que, si no fuera por la responsabilidad que se les supone a este tipo de instituciones, parece que respondiera a una actitud deliberada, dado el nuevo interés por reaccionar a las demandas de los usuarios y también de los trabajadores, así como para la protección de este importante patrimonio cultural. Incluso el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de Diputados presentó una enmienda al proyecto de presupuestos para rehabilitar el edificio y que fue rechazada con la participación o con la oposición del Partido Popular. Como recordarán, señorías, fue en el año 2006 cuando se firmó el protocolo para la remodelación de la red arterial ferroviaria. Incluso se redactó y se pagó el proyecto que, junto a la restauración de la estación, adecuaba sus instalaciones para recibir a los futuros trenes de alta velocidad. Porque han sido numerosas las ocasiones en las que se ha demandado, desde las más diferentes instancias, una mayor inversión para adecuar las instalaciones ferroviarias de Cartagena. Pero lejos de atender esta petición, se está dejando que el problema se pudra y que un municipio de aproximadamente 220.000 habitantes no disponga de unas instalaciones ferroviarias que garanticen un buen servicio a los usuarios. Parece, al contrario, que el resto de las ciudades, no solo en España, sino de todo el mundo, desde esta comunidad autónoma se promueva el uso del vehículo particular en lugar del transporte público. Y así lo parece indicar el abandono de las infraestructuras ferroviarias y la pasividad de los distintos gobiernos del Partido Popular. Los planes estratégicos regionales suelen recoger en su contenido las necesidades en esta materia y la urgencia de acometer actuaciones que corrijan la precaria situación que padece nuestra comunidad. Y, desde luego, Cartagena es un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero la realidad es que no existe voluntad política. Y así seguimos año tras año y legislatura tras legislatura. Efectivamente, en el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020, que en su momento fue presentado, como todos ustedes conocen, a bombo y platillo en el Palacio de San Esteban, se manifiesta que las comunicaciones ferroviarias regionales conforman, y cito textualmente, un cuello de botella y un freno para el desarrollo logístico y económico. Y se indica expresamente que el transporte ferroviario no ha experimentado avance alguno en las últimas décadas, sino todo lo contrario. Reconociendo también, en dicho plan, que no se han realizado inversiones en mejorar la red ni el material móvil, lo que supone un estrangulamiento de las comunicaciones. Es decir, se hace un magnífico diagnóstico de la situación, pero no se ha avanzado absolutamente nada para su corrección. Y, por tanto, lo que hace falta es una mayor ambición desde esta región para solicitar al Gobierno regional una mayor inversión en infraestructuras. Y es cierto que la llegada del AVE y la creación del corredor mediterráneo supondrán también para Cartagena un hecho de vital importancia para su desarrollo, si es que, naturalmente, al final, se materializan ambas infraestructuras. Pero que estemos a la espera de la llegada del AVE y del corredor mediterráneo no quiere decir que desistamos de actualizar y de mejorar las instalaciones y comunicaciones ferroviarias que ya existen en la actualidad y que se encuentran en un estado de enorme precariedad, como sucede en la estación de Cartagena. Porque este aspecto, señorías, dice mucho de una comunidad autónoma, de su interés porque la ciudadanía disponga de un transporte público de calidad acorde a una sociedad del siglo XXI, de su preocupación por responder a las necesidades de las personas por desplazarse de un lugar a otro de nuestra región. Y durante muchos años, los diferentes gobiernos que han presidido esta comunidad no han estado a la altura de las expectativas en esta materia. A la vista está que ha permitido que las instalaciones ferroviarias se degraden sin tomar ningún tipo de determinación, como sucede en la estación de Cartagena. Y en este marco de necesidades y falta de soluciones, no hace relativamente mucho tiempo se descolgó la idea de acabar con la tradicional e histórica estación, proponiendo construir una nueva bajo el pretexto de adelantar la llegada del AVE a Cartagena, como si la llegada del AVE a Cartagena tuviera algo que ver con el emplazamiento de la estación. La verdad es que aún no se sabe bien por qué el empecinamiento de la anterior alcaldesa en construir una nueva estación en las afueras de la ciudad, cuando muchas ciudades darían lo que fuera por disponer de un terminal de ferrocarril casi en el centro del núcleo urbano de la ciudad, con lo que eso supone de conexión con los principales focos administrativos, culturales, sociales y turísticos. Por supuesto, el Grupo Parlamentario Socialista se opone a este descabellado intento de construir una nueva estación en un emplazamiento distinto de la actual. Un proyecto cuya ejecución costaría mucho más que la remodelación de la estación actual. Y entonces esta idea, cuando se produjo, causó una fuerte contestación social, a partir de la cual todas las fuerzas políticas menos el Partido Popular en Cartagena tomaron la decisión de que si cualquiera de ellas pudiera ejercer responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Cartagena, implicaría o apostaría porque la estación de ferrocarril se quedaría en su actual emplazamiento. Y así sucedió, señorías. Tras las elecciones de mayo de 2015, dos de ellas, entre las que se encuentran naturalmente, como ustedes conocen, en el Partido Socialista, asumieron el gobierno municipal y trasladaron esta decisión a la Administración regional y nacional, que hasta la fecha no parecen haber echado marcha atrás en este disparatado proyecto, haciendo caso omiso, por cierto, de la opinión de los representantes políticos municipales surgidos de la voluntad popular. Pero es que además existen otras importantes razones para la permanencia de la estación en su actual emplazamiento. Los socialistas pensamos que se requiere diseñar un transporte intermodal del mismo modo que lo hacen las ciudades más importantes de nuestro país. Y tenemos las condiciones adecuadas para hacerlo conectando las diferentes modalidades de transporte de viajeros que, a diferencia de otras ciudades, en Cartagena se encuentran suficientes próximas entre sí. Pues solo así podremos cumplir con una gran e histórica aspiración y facilitar los desplazamientos de los usuarios desde cualquier punto de la comarca de Cartagena y de la región de Murcia. Por todas estas razones, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista solicita a la Cámara un pronunciamiento. Un pronunciamiento para mejorar las condiciones del transporte ferroviario en Cartagena, comenzando por remodelar la estación, por supuesto en su actual emplazamiento, dotándola de los recursos necesarios para acoger la llegada del AVE, tal y como se recoge en el protocolo de 2006, que define perfectamente las condiciones e infraestructuras precisas para tal función y, naturalmente, para la prestación de un servicio de calidad a los usuarios que opten por esta modalidad de transporte. Termino. Esperando de sus señorías la suficiente sensibilidad para abordar este asunto. Y por ello solicitamos su voto favorable a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillemón. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Señor presidente, señorías. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista plantea una interesante cuestión de fondo sobre la compatibilidad entre los usos y la modernización ferroviaria y el mantenimiento y conservación de los edificios históricos, en este caso, la estación de tren de Cartagena, que, como bien se ha dicho, data de 1907. Estoy convencido de que a todos los diputados y diputadas de esta sala, cuando piensan en la posibilidad de compatibilizar uso ferroviario y modernización ferroviaria con conservación de un elemento histórico, como es una estación de tren, le vendrán a la cabeza montones de ejemplos de ciudades europeas, de ciudades españolas, donde esto se ha hecho y se ha materializado. A mí, desde luego, cuando leí la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, me vino a la cabeza de inmediato la ciudad de Londres, que saben ustedes que es una ciudad diseñada en función del ferrocarril y no tanto del vehículo privado que llegó mucho después. Es una ciudad históricamente diseñada y estructurada por el cinturón de estaciones de tren. Esas maravillosas arquitecturas de King Cross, la estación Victory, San Pancras, etc. Estaciones de tren históricas que han sido mantenidas y conservadas con esmero y que han acogido planes de modernización ferroviaria que no han cuestionado tales edificios históricos. Si es posible en otras ciudades europeas, ¿cómo no va a ser posible también en esta ciudad, en Cartagena? Y es que hay mucha historia vinculada a esa estación. No ya solamente porque su apertura fue a principios del siglo XX, en plena ebullición del modernismo en Cartagena, sino que además hay una larga historia de solicitudes, de reivindicaciones, desde prácticamente mediados del siglo XIX para que llegue el ferrocarril a Cartagena. Es una ciudad que en ese momento, también se ha dicho, vive un esplendor minero, portuario, industrial y en ese sentido acogió el ferrocarril y su estación como emblema de progreso y futuro. A mi modo de ver, siempre lo he pensado, que una de las señas de identidad patrimoniales de esta ciudad es sin duda el modernismo, la estética modernista, la arquitectura modernista que en la estación de tren encuentra un magnífico ejemplo. Este edificio, de hecho, fue el resultado de la inteligencia de grandes personas. Pensemos que este edificio, la estación de tren, está vinculado al arquitecto Víctor Beltrí, al ingeniero civil Ramón Peyronceli, al ceramista Daniel Zuluaga, unhas cerámicas excepcionales con elementos modernistas únicos y, sin embargo, cuánto, cuánto se ha maltratado a la estación de tren de Cartagena desde hace ya mucho tiempo. Recientemente tuve la oportunidad, reconozco que hacía muchos años que no la visitaba y me llamó la atención ese estado un poco de abandono, ese estado un poco desolado que uno ve en la actualidad. Pero es una desolación que lleva mucho tiempo, mucho tiempo cultivándose. Por de pronto la estación de ferrocarril debería haber merecido un grado de protección urbanística más importante que el mísero grado 2 que le concedió el Plan General de Ordenación de Cartagena del año 87. Posteriormente, el nuevo Plan General de 2007 fue, sin embargo, el momento de su desvalorización patrimonial. Posteriormente vendría la lamentable decisión de la demolición de las naves auxiliares en 2010, previa a desprotección por parte del Ayuntamiento de Cartagena de esas naves. Finalmente, esta historia de desidia hacia la estación de ferrocarril de Cartagena culmina con el planteamiento de desvincularla de su uso ferroviario por la pretensión de construir una nueva estación en la zona del ensanche. Afortunadamente, y como tantas otras veces, este despropósito ha tenido su respuesta ciudadana. Llegado a este punto hay que rendir homenaje a esas numerosísimas asociaciones de defensa del patrimonio que han hecho en Cartagena una encomiable labor para contrarrestar décadas de barbarie hacia el patrimonio auspiciadas por la exalcaldesa Pilar Barreiro, hoy senadora. Bueno, el que fue la presidente de una de estas asociaciones de defensa del patrimonio, ADEPA, y además experto en temas de patrimonio, Juan Miguel Margalef, escribía un artículo a propósito de esta polémica y terminaba con una serie de preguntas que hago mías. ¿Por qué no sirve la antigua estación para que llegue el AVE? ¿Por qué no se puede terminar de adecenar? Por favor, vaya terminando, señor Pedreño. Termino. ¿Por qué no se puede terminar de adecentar y de dignificar nuestra histórica estación, completándola como se ha hecho en Atocha y en algunas otras estaciones españolas y en muchas estaciones europeas? Con estas preguntas termino. ¿Por qué no es posible hacer en Cartagena lo que se está haciendo en numerosas estaciones de las ciudades españolas y europeas hoy? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señorías, público asistente. Señorías, desde nuestro Grupo Parlamentario consideramos que esta moción tiene dos partes que debemos diferenciar claramente. Por un lado, está claro la defensa y mantenimiento del edificio de la estación de ferrocarril de Cartagena y, por otro, la futura estación del AVE, capaz de acoger los servicios necesarios de este medio de transporte y lo que pueda suponer en un futuro. Desde Ciudadanos, como siempre, abogaremos por el estudio y definición de los proyectos técnicos que se realicen, dejando a un lado los intereses partidistas o personalistas en algún caso. El debate sobre si la ubicación actual de la estación es la adecuada, sepan, señorías, que este debate se abrió en 1900, cuando se propuso construir en diversos emplazamientos, pero con una premisa básica. Tenía que construirse en un lugar cómodo, en un lugar adecuado y lo más cercano posible al puerto. Como ya se ha indicado, la estación actual es un edificio emblemático, obra diseñada por el insigne arquitecto Víctor Bertrín, constituyendo uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura modernista de esta ciudad. Es una pena que este edificio se perdiera o que lo dejáramos caerse como se está cayendo. Yo he de reconocer que sí voy con frecuencia, pues tengo familiares que viajan en tren y que van y vienen y tengo que ir a recogerlos y a llevarlos y a dejarlos. Y entonces sí lo visito con cierta frecuencia. Indicar también que, aun sin terminar, la estación se inauguró el 15 de julio de 1906. Por tanto, la próxima semana cumplirá 110 años de este acontecimiento. Felicidades, estación. Incidimos en que la actual ubicación es una de las más adecuadas para la persona que visita nuestra ciudad como turista, pues se estará paseando por nuestro casco histórico o por nuestro puerto en menos de 10 minutos a pie, al igual que de establecimientos hoteleros. Además, aquel que lo haga por motivos profesionales o laborales también llegará hasta el centro de nuestra ciudad en el mismo tiempo, teniendo además la posibilidad de conexión con los medios de transporte interurbanos, como la estación de autobuses, el histórico tren de la FEBE, que lo podrán llevar hasta orillas del Mar Menor y esperemos que en unos años veamos incrementadas sus posibilidades. Asimismo, se enlaza con la autovía del Mediterráneo, casi en la misma puerta de la estación de ferrocarril. No consideramos que la justificación dada por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena hace unos años de que el apoyo del traslado a la zona de Mandarache fue para evitar que Cartagena se quedara fuera del mapa de alta velocidad. Estudiera suficientemente justificada. Pues si es por terreno o necesidades de ampliación, la actual tiene sus linderos en los terrenos de Londón, antigua fábrica de fertilizantes o los de Española del CIN. Además, para convertirse esta estación en una estación intermodal, habría que añadir a las obras de la nueva estación del AVE, si se construyera en Mandarache, la nueva estación de autobuses, nuevas rutas de autobuses urbanos, etc. Y no nos podríamos llevar hasta el FEBE, hasta el AVE, con lo cual también tendríamos otro imponderable. Ya sabemos que lo que ha dado Caché y otras cosas al Partido Popular han sido las obras públicas. Por ello, señorías, les pedimos sensatez. Sería impresionante para los cartageneros ver cómo la estación de ferrocarril de Cartagena, a sus 110 años, se renueva y se convierte en la estación del AVE, moderna y con todos los servicios necesarios, pero con el aire de lo tradicional y lo costumbrista. No es necesario abandonar y realizar nuevas construcciones. Aboguemos por nuestro pasado y mantengamos el valor de nuestro extenso patrimonio arquitectónico. Señorías, la tenemos a cinco minutos andando. Imagino que todos los aquí presentes la conocerán, pero si no, les invito a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guillamón Álvarez. Sí, buenas tardes ya, señora presidenta. Un recuerdo a mi compañero, el diputado Iniesta. Adelanto que vamos a votar a favor de la moción que presenta el Partido Socialista, pero sí tengo que hacer la advertencia... A luego, a luego. Pero sí que tengo que hacer la advertencia de que la postura ahora es una postura más bien emocional que técnica, porque el Partido Popular lo que entiende es que este tipo de cuestiones deben ser resueltas en el convenio que puede existir entre Cartagena, Alta Velocidad, el pueblo de Cartagena y la comunidad autónoma, que es donde se tiene que decidir. Por tanto, es una cuestión, digamos, de inicio el que mantener la estación en su ubicación actual es un deseo evidente, pero señor Pedreño, no me confunda, no vaya a decir que lo que prima cuando llegue el ascensor es apoyarse en la belleza arquitectónica de Cartagena, que por suerte la tiene con el modernismo catalán tan importante, pero en este caso sí sería una suerte que pudiéramos compadecer los intereses ferroviarios y técnicos de la llegada del AVE a Cartagena con el mantenimiento de la belleza arquitectónica de la misma. Esto, dicho sea de paso. Yo ayer hablé con mi colega Guillamón, ¿verdad? Y le dije que íbamos a votar a favor, pero como no me fiaba mucho, tengo preparada, preparé dos intervenciones, una un poco más fuerte y otra más suave, porque sí, sabía que usted iba a hablar del castigo de Rajoy, iba a hablar de la falta de voluntad que tiene el Partido Popular de resolver las cuestiones de los murcianos, y ante esta tesitura, pues me preparé otra intervención. Pero como quiero ser imparcial y quiero estar dentro del consenso que se adivina a partir de ahora con el nuevo gobierno que va a haber, voy a leer las dos intervenciones para que ustedes elijan las que más les convienen. Esta es la mala. Una de las características que identifica estos mal llamados gobiernos del cambio, formados por dos, tres, en este caso tres, y hasta cinco partidos en algún caso, es que están instalados en el revisionismo, en el mirando hacia atrás con ira. Y ese anclamiento de interés en deshacer, todo lo que dejaron aprobados sus antecesores, esto nos dice lo único que carece de proyectos de futuro. El Partido Socialista quiere que la Asamblea diga que el AVE a Cartagena debe llegar a la estación de ferrocarril situada en la Avenida América. En esta decisión los socialistas saben que no compete en realidad al Parlamento Autonómico, sino que se decide en el Consejo de Administración de Sociedad a Alta Velocidad, pero aún así traen ustedes voluntariamente la moción. Desde el Grupo Popular creemos que aunque dicha opción a lo mejor pudiera suponer un retraso en la llegada del AVE a Cartagena, lo ha apuntado Luis Fernández de Ciudadanos, que pudiera darse el caso, debe prevalecer siempre el consenso entre las tres Administraciones como mejor solución para el acuerdo definitivo. Queremos poner de manifiesto que la llegada del AVE tanto a Cartagena y ya que estamos a Lorca, deberá realizarse el emplazamiento consensuado por estas tres Administraciones. Y sí queremos subrayar que el AVE llegará a Cartagena porque el Partido Popular así lo ha recogido en los presupuestos generales del Estado. En cuanto a adecuación y remodelación de la estación, es obvio que tiene que ser adaptada para coger la llegada del AVE y decir que la fachada del Iridio, que la alberga de gran valor arquitectónico, ya fue rehabilitada en el año 2011, un año después de Zapatero, con una inversión por parte de Adip de 140.000 euros. Lo que no quiere decir que sea necesario argumentar cuestiones y mejorarlas. Eso es claro. Y la buena. El Gobierno regional apuesta por el consenso entre Administraciones y apoyará la propuesta que salga de una resolución acordada entre el Ayuntamiento de Cartagena, el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Murcia. En la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Cartagena a Alta Velocidad, celebrada el 20 de febrero del 2014, se acordó por unanimidad trasladar la ubicación provisional a la zona de Mandarache, cosa que yo aquí, a título personal, rechazo, de cara a agilizar la llegada del AVE a la ciudad, comisionando a los técnicos ADIV, para la redacción del proyecto que defina los diferentes aspectos a desarrollar. Después, en otra reunión del Consejo, en el 24 de mazo de 2014, se expone la solución propuesta por los técnicos a la nueva ubicación y se incluye la adenda en que se fijan los términos de encargo para la redacción del nuevo proyecto ferroviario. El nuevo Gobierno municipal ha solicitado volver a la opción de reubicar la estación del AVE en su ubicación actual. Es decir, en la histórica de Víctor Beltrín, del año 1906. En este sentido, el Gobierno regional, pese a que dicha opción a lo mejor pueda suponer un retraso a la llegada del AVE a la ciudad portuaria, apuesta por el consenso, nuevamente, entre las tres Administraciones como mejor solución para el acuerdo definitivo. El grupo parlamentario pone manifiesto que la llegada del AVE, tanto a Cartagena como a Lorca, se tendrá que realizar en el emplazamiento consensuado, insisto, de las tres Administraciones estatal, autonómico y local, siempre con el criterio de que llegue lo antes posible. Y ya, a título personal, ojalá las decisiones técnicas nos lleven a aprovechar el magnífico edificio que supone la estación actual de Víctor Beltrín. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillamón. Turno final para el ponente de la moción, señor Guillamón Incha. Bien, escuchadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, decir que coincido con esa preocupación del portavoz del Grupo Podemos, señor Pedreño, por la compatibilidad de los usos propios como estación con la conservación de ese inmueble que, como he dicho, está catalogado como bien de interés cultural. Y, además, coincido también con el hecho de que considere que el modernismo es una sella de identidad para Cartagena y, por tanto, hay que conservar. Concido también con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con el señor Fernández, en su preocupación por el actual estado de conservación de ese edificio. Y, bueno, con respecto a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no sé exactamente con qué versión quedarme. Sé que la ha dejado usted abierto para que cada uno coja la que más le convenga en ese plan que le caracteriza. Pero, en cualquier caso, me llama la atención que, diga usted, que estamos mirando siempre para atrás. Que yo sepa que el Grupo Socialista hasta ahora, bueno, yo no sé si habrá sido una las veces que hemos citado a señor Aznar aquí. Sin embargo, ustedes están citados permanentemente al señor Zapatero. Y usted la acaba de hacer. Por tanto, cuando digamos que miramos atrás, por favor, por favor, apliquemos un poco el cuento que creo que no se hace falta. También tengo que decirle, señor Guillemón, que me extraña también un poco su nueva posición. Y digo nueva posición, porque hasta donde yo sé, un grupo de vecinos, de representantes vecinales, vinieron a visitarles aquí al grupo parlamentario y en esos momentos me consta que su posición era bien distinta. En cualquier caso, en cualquier caso, lo único que puedo decir es mostrar mi satisfacción y darle la bienvenida al buen camino y al sentido. En cualquier caso, yo creo que lo realmente importante aquí, el verdadero objetivo que yo creo de haber intuido por los argumentos expresados por cada uno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, es que hay un cierto consenso, ahora se materializará en la votación, pero parece que va a existir unanimidad en esta moción. Y yo me quedo con lo positivo. Quiero resaltar, en primer lugar, la importancia de que todos los grupos coincidamos en este doble objetivo que plantea la moción que estamos debatiendo. Creo que hoy, si esto se confirma, vamos a marcar un hito muy importante en el compromiso primero de mantener la estación en su actual emplazamiento y, en segundo lugar, de acometer, de actuar para la conservación de este magnífico edificio que es tan importante para Cartagena, verdaderamente confío, expreso mi total confianza en que para los presupuestos del año que viene se alcance, no se destine una partida suficiente para acometer el proyecto que, sin duda, tiene que ir detrás del acuerdo que parece ser que vamos a aprobar hoy aquí. Considero que este es el camino a seguir. En primer lugar, proteger nuestro patrimonio cultural, creo que eso es esencial para una comunidad autónoma que se precie, y, en segundo lugar, mejorar las infraestructuras regionales que tanta falta nos hace. Sinceramente, espero que el Consejo de Gobierno lleve adelante este acuerdo que parece que va a conseguir concitar la unanimidad en esta Cámara, en este Parlamento, porque esta demanda no viene de hace poco tiempo, como ustedes seguramente conocen. Esto es una demanda que ya viene expresada en el ámbito social desde hace muchos años y, por tanto, creo que este acuerdo que parece unánime va a responder a las demandas, va a responder a las necesidades y a las expectativas de la ciudadanía. Con eso me quedo y creo que es lo más importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Guillermo. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Antes de que nos marchemos... Muy bien. No se encuentra aquí el diputado señor Iniesta, pero aunque a título personal cada uno de los miembros de la mesa le hemos dado la bienvenida, quería, a efectos del diario de sesiones, expresar también que nos alegra que esté de nuevo con nosotros y que, por razones variadas y diferentes, todos le echábamos de menos por distintos motivos, pero lo que es común a todos los miembros de la mesa era que ese echarle de menos era de manera entrañable y con mucho cariño. Que nos alegra que de nuevo esté con nosotros. recuerdo que tenemos diputación en un minuto, diputación permanente aquí mismo en un minuto, por favor. y así termina. Y así termina. ¡Gracias! ¡Gracias!